Con una inversión de 696.4 millones de pesos, el gobernador Rubén Moreira Valdés colocó la primera piedra del Hospital Materno Infantil de Saltillo dentro del programa Un Día 100 Obras Más, en el que destacó la importancia de eliminar la violencia contra las mujeres, de brindarles atención médica y de prevenir los embarazos. Clasificado dentro del tercer nivel de atención para población abierta de la Secretaría de Salud. El edificio estará construido en un área de 13.678 metros cuadrados, sobre un terreno que tiene una superficie total de 25.000 metros cuadrados. Para asegurar la atención del tercer nivel, este nuevo edificio contará con dos edificios, uno al norte con tres niveles y sótano, otro al sur con dos niveles y sótano. Habrá área administrativa y de oncología, de consulta externa, lavandería, comedor, dietología, almacén y vestidores, unidad de quemados, cirugía pediátrica, ginecobstetricia, unidad de cuidados intensivos, aislados y terapia intermedia, transfusión sanguínea, imagenología, farmacias y laboratorio. Y en este evento, el gobernador destacó El nuevo hospital materno infantil, de 50 pasa a 110 camas sensables, de 18 a 71 camas no sensables. Detendrá 24 consultorios, 5 quirófanos, 14 módulos de urgencia de quimioterapia. Además, contará con nuevos servicios en unidades que no se encuentran en el hospital del niño, que actualmente tenemos, como 8 unidades de cuidados intermedios pediátricos, 2 unidades de quemados, 2 cuidados paliativos y 4 de cuidados intensivos de adulto. Recordó que el 25 de noviembre se dedica a la lucha contra la violencia contra las mujeres y por ello está abriendo centros de empoderamiento de las mujeres, como el que inauguró este martes en Frontera. Y también destacó que en estos días se han inaugurado o iniciado obras hospitalarias por más de 2 mil millones de pesos en Coahuila. Con la Cámara de Gerardo López para ERS, que informó Eduardo Sarabia.